Muchas gracias Andy, muy buenas tardes. Actualizando de alguna información más relevante en tecnología, le comento que Instagram ha lanzado una nueva versión de su aplicación para dispositivos móviles con un peso de tan solo 2 MB, muy inferior a la normal. Vamos con ello. Hace ya unos cuantos años había salido al mercado la versión de Instagram Lite, una variante de su aplicación enfocada a móviles con pocos recursos y destinada a países como Kenia, Filipinas e India que no poseen mucho almacenamiento en sus dispositivos móviles o que son celulares que ya cuentan con unos cuantos años de antigüedad. Pues esta variante vuelve a escena pero ahora llega a 170 países. Por el momento, solo estará disponible en Android, donde se podrá descargar desde Google Play Store. El despliegue está comenzando apenas y puede que en algunas zonas geográficas no sea posible por el momento obtenerla. Una de las principales bondades de Instagram Lite es que es su tamaño de 2 MB, mucho menos que los 30 MB que ocupa la app original. Eso es posible gracias a que la app realiza una gran parte de los procesos en sus servidores en lugar del móvil. Sin embargo, Instagram no ha dejado pasar la ocasión de implementar sus Reels. Su alternativa a TikTok, aunque sí ha dejado de lado el soporte del IGTV. Así pues, con esta aplicación los usuarios pueden ver las fotos y videos de sus seguidos y acceder a Reels, las historias, mensajería y la sección Explora. Que Instagram haya dejado el soporte para Reels no es casualidad ya que TikTok está bloqueada en India y una buena parte de sus usuarios son de allí, por lo que es la oportunidad excelente para potenciar su plataforma de videos. Eso sí, se podrán ver pero no grabar. Otro aspecto a destacar es que por el momento la aplicación no tiene anuncios. Si bien desde Instagram afirman que esta está comprometido a ofrecer la suite completa de herramientas de monetización, por lo que cabe esperar que lleguen en algún momento estos anuncios. Por otro lado, le comento que la marca líder de telefonía en China ha lanzado una nueva versión de su dispositivo móvil más vendido en el 2020 con un precio más inferior al promedio y con una cámara de 64 megapíxeles. Aquí le platico de qué se trata. Huawei lanza una nueva edición de uno de sus principales móviles del 2020 y uno de los más vendidos de ese año. Se trata del Huawei Mate 40i, una versión algo más ligera y con un precio más accesible para muchos consumidores. La novedad más significativa es el procesador. Cambia del Kirin 9000 por el Kirin 990i. Sin embargo, esto es compensado con la nueva cámara que posee una capacidad de 64 píxeles, una de las más desarrolladas del momento. En la parte frontal para los amantes de las selfies, la cámara también es de 13 megapíxeles y la pantalla es OLED de 6.5 pulgadas y curvas por todos lados. La resolución es Full HD Plus y cuenta con una velocidad de refresh de 90 Hz, además de una velocidad de respuesta táctil de 240 Hz. En cuanto a ese estilo, no ha cambiado mucho, pues mantiene una relación visual muy similar a la anterior, versión con el diseño plateado con reflejos y el gran ojo donde se instalan las cámaras en la parte trasera. Por ahora, el dispositivo de la marca china ronda entre los 15 mil pesos mexicanos. Sin embargo, por ahora, solo se encuentran disponibles en el mercado asiático. De vuelta con más información, le comento que Twitter se ha metido problemas con el territorio ruso por no acatar unas órdenes del gobierno que le ha pedido esta aplicación en cuanto a su moderación de contenidos, por lo que el país ha tomado la siguiente decisión. Rusia ha enfrentado en estos días algunos problemas con la aplicación estadounidense de Twitter, donde anunció este miércoles que estaba frenando el funcionamiento de esta aplicación, acusado de no borrar contenidos ilegales, una primera advertencia que ilustra las crecientes tensiones entre Moscú y los gigantes de las redes sociales. En las últimas semanas, las autoridades rusas redoblaron sus críticas a las empresas estadounidenses Twitter, Facebook y YouTube, así como a la China de TikTok, denunciando su omnipotencia y criticando su moderación de contenidos especialmente políticos. Sin embargo, Twitter no fue señalado esta vez por ese tipo de publicaciones, sino por contenido considerado como pornografía infantil o de apología de las drogas o el suicidio. Se han tomado medidas de respuestas centralizadas contra Twitter, concretamente ralentizando la velocidad del servicio, dijo el órgano de regulación de internet y medios de comunicación, Roscov Naxor, que tiene poder para bloquear sitios web o recursos de internet en Rusia. Las autoridades rusas acusan a la empresa estadounidense de no eliminar contenidos que incitan al suicidio de menores, contienen pornografía infantil, así como información sobre el consumo de drogas excesivo. Si Twitter sigue ignorando los requisitos de la ley, las respuestas continuarán de acuerdo con la normativa e incluso podrán ser bloqueadas, indicó el regulador. Rusia ya está bloqueando a varios sitios de la oposición o que se ha negado a cooperar con las autoridades, como la red social profesional LinkedIn, entre otras. Solo es cuestión de tiempo para conocer cuál será la decisión que tome tanto la nación rusa como la aplicación americana. Hasta aquí el deporte de tecnología más relevante del momento, informando y conociéndolos a base científicos y tecnológicos de la actualidad. Muchas gracias Andy, regreso contigo.